Quería hoy tocar el tema del dar. Hemos hablado algunas, en julio concretamente, tuvimos un tema similar hablando del servicio. Pero yo quería hoy centrarme más en el tema de lo que es el dar, quizás la proximidad de los próximos compromisos comunitarios. Me han hecho pensar esta semana en esta realidad de lo que es poder enfocar la vida cristiana desde la perspectiva que yo creo que es la más definitiva, que es la de dar. Entonces quería empezar como siempre con una palabra del Evangelio de Marcos, de Marcos 8, que dice, es un pasaje muy conocido. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, El capítulo 8 de Marcos es un capítulo muy interesante y este texto hay que leerle en contexto con el resto del capítulo. Concretamente, el párrafo anterior a esta declaración de Jesús es aquel en el que cuando Jesús dice que su fin es más o menos inminente, que va a morir, que le van a matar, que le van a torturar, Pedro le llama a parte y le riñe. Le riñe a Jesús diciéndole, ¿cómo va a ser eso a ti? No te van a matar, eso es imposible, estás loco, ¿qué estás diciendo? Y Jesús es muy duro con él. Y le dice, déjame, Satanás, que no piensas las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. Y justo después de esa perícopa viene esta otra, cuando Jesús dice claramente lo que significa seguirle. Es decir, tenemos que entender que solamente desde esta perspectiva podemos entender, de lo que le ha pasado con Pedro, podemos entender lo que después dice Jesús al resto de los discípulos. Es una aclaración muy clara, en un contexto muy claro también. ¿Por qué? Bueno, pues porque está claro que detrás de la intención de Pedro, cuando le dice a Jesús, tú no vas a hacer eso, Pedro está expresando su propia intención. Yo no quiero pasar por eso. Es decir, si tú pasas por ahí, yo que te sigo a ti voy a pasar por ahí, yo no quiero pasar por ahí. Así que tú no vas a pasar por ahí. Y entonces es cuando Jesús le dice, para, 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 para. No solamente reprende a Pedro de forma personal sino que además después hace una advertencia muy clara a todos los demás. Esta advertencia viene a ser una especie de aclaración. ¿Por qué me seguís? ¿Por qué venís detrás de mí? ¿Vale? A Jesús en este momento, no sabemos qué momento de su ministerio era, pues quizás el final de su ministerio en Galilea, le sigue bastante gente. Y Jesús sabe, y por otro lado es evidente, que toda la gente que le sigue, o que la gente que le sigue tiene motivaciones muy distintas para seguirle. Como suele suceder en las cosas humanas, hay motivaciones buenas y motivaciones menos buenas. Y Jesús quiere advertir claramente a sus discípulos que esas motivaciones que no son buenas, en el fondo, en vez de salvar, llevan a la perdición. Lo cual significa que todos nosotros tenemos que tener en cuenta que la raíz del Evangelio, la raíz del seguimiento de Jesús, es la que él dice aquí. No ganar la vida sino perderla. No perderla como el mundo entiende que es perderla, sino perderla como Dios nos dice que tenemos que perderla. Es decir, dándola. Yo creo que este pasaje es quizás, desde un punto de vista existencial, uno de los más importantes de los Evangelios. Este pasaje tiene muchísimas implicaciones, a muchos niveles. Yo creo que es uno de los pasajes fundamentales de todo lo que es el proyecto de Jesús y que explica mejor lo que es el proyecto de Jesús. Me parece que era Karl Barth, teólogo protestante, muy, muy importante, fue el primero que definió a Jesús como un hombre para los demás. Es decir, Jesús es el hombre para los demás. Es una definición muy completa. En el sentido de que Jesús es alguien que desde el principio que viene, viene desapropiado de sí mismo. Es decir, no viene ni con ninguna intención de beneficio propio, ni con ninguna intención de demostrar nada, ni con ninguna intención de ganar nada, sino con la única intención de hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Solamente esa. Entonces, él dice, si yo he venido con esta intención, esta misma intención tiene que ser la vuestra. A la hora de seguirme y a la hora de vivir. Y esto es extremadamente importante, porque yo creo que este texto juzga lo que son nuestras vidas, en todo. Es decir, a mí siempre me gusta mucho preguntar, yo lo hago con mis alumnos, sobre todo con los mayores, lo hago casi todos los días, ¿no? ¿Para qué vivimos? Porque esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta es la pregunta previa a todas las demás. Tú tienes que saber para qué estás viviendo. Si tú no sabes para qué estás viviendo, tu vida va a ser una sucesión de hechos preprogramados, precocinados. Cuando tú no sabes por qué vives, perdóname, Yaiza, Yaiza me lo ha escuchado esta semana y me lo tiene que volver a escuchar otra vez, cuando tú no sabes por qué vives, tú te vas a limitar a levantarte cada mañana y a hacer un montón de tareas y de cosas que tienes que hacer. Y así pasa un día y pasa otro día y pasa otro día, hasta que llega un día en que se acaba todo y te mueres. Y mucha gente muere sin haberse hecho el planteamiento de cómo quería vivir o cómo pensaba que tenía que vivir. Esto es muy, muy importante. ¿Vale? Bueno, pues Jesús aquí nos está poniendo una piedra de toque. Es decir, mira, todo el que quiera tener algo que ver conmigo, esta es la piedra de toque. Este es el comprobador de la autenticidad, la autenticidad, del seguimiento que cada persona hace con respecto a mí. Tú sabes que me sigues de verdad cuando vives según esto, según este principio. Cuando estás en una dimensión no de ganar cosas, sino de perderlas por mí. ¿Vale? Desde una perspectiva humana esto es muy duro, esto es muy chungo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, lo que pide, lo que nos pide a todos, no es dar, es tener. No es desprendernos, es coger. Y desde que somos pequeños, pues lo que hacemos es eso, mío. Esto es mío, yo quiero esto, tengo derecho a esto. Eso es humano. Y Jesús lo sabe perfectamente. Es decir, Jesús no es un lunático místico que viene de no sé dónde, pero para nada, para nada. Para nada. Jesús es una persona que vive la vida, que en cierta medida, en la medida en la que puede, disfruta de las cosas de la vida. Dentro de sus posibilidades Jesús no vivía mal, parece ser. Pero, dejando claro que él no es un alienígena, alguien completamente ajeno a la naturaleza humana, deja muy claro esto. Y lo deja claro con sus palabras y también con su vida. ¿Vale? A Jesús es cierto que sus enemigos le dicen que come y bebe con los pulícanos y con los pecadores, y es verdad. Que vive bien. Es posible que en algunos momentos sea así. Pero también en otros momentos no tiene dónde reclinar la cabeza. En otros momentos no tiene tiempo ni para comer porque la gente continuamente está pidiéndole cosas. Leía yo esta tarde un texto que dice que da la impresión de que la vida de Jesús es una sucesión de interrupciones. A Jesús continuamente alguien le está interrumpiendo, pidiéndole algo, siempre, continuamente. Más que planes como muy premeditados, su vida parece más bien una respuesta continua a preguntas continuas, a peticiones continuas que la gente le hace a todas horas. Peticiones de consejo, peticiones de sanidad, peticiones de lo que sea, de cualquier cosa que los seres humanos necesitamos. Bueno, pues esto yo creo que es importante. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Para qué vivimos? ¿Vivimos pensando en nosotros? Bueno, si queremos vivir pensando en nosotros, que es como vive casi todo el mundo, entonces podemos vivir así, pero lo que no podemos es decir que somos cristianos. No se puede. ¿Vale? Si queremos ser cristianos, entonces la única opción que tenemos es la de vivir desde este punto de vista, es decir, como Jesús vivía. ¿Vale? Esto es muy simple, esto es una cosa muy tonta, pero que tenemos que recordarla, tenemos que recordarla. Yo creo que, yo he pensado muchas veces, ¿no? Hay mucha diferencia entre la gente. Hay personas que viven, hay personas que parece que tienen una gran capacidad de edad. Y otras personas que parece que su propia vida las consume. Es decir, hay gente que… Mi padre decía que hay gente que ha nacido para trabajar y parece que otros han nacido porque los demás trabajan para ir. Bueno, esto es un poco, quizás es un poco exagerado, pero sí que es verdad que hay cristianos, hay personas que tienen una enorme capacidad de edad. Tienen una actitud para olvidarse de sí mismas y entregar y servir impresionantes. Y parece que otras personas son como un agujero negro, que demandan, 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 demandan y les cuesta mucho dar. ¿Vale? Esto es un misterio, yo no sé por qué es así. Y luego estamos el resto de las personas que, bueno, ni fu ni fa, estamos ahí, ¿eh? Tiramos más hacia un lado o tiramos más hacia el otro. ¿Vale? Esto es un misterio, porque esto es así. Yo no sé por qué es así. Yo creo que, siempre he dicho que tampoco creo que las personas tengan la misma suerte en la vida. Hay gente que tiene más posibilidades de edad y hay gente que tiene menos. Pero una conclusión a la que voy llegando, a medida que me voy conociendo más a mí mismo y creo que voy conociendo más a la gente, es que todo el mundo puede dar. Todo el mundo puede dar algo. De alguna manera, en algunos aspectos, todos podemos ser gente para los demás, como Jesús lo era. Quizás tenemos una capacidad de dar pequeña, pero esa capacidad de dar pequeña es el talento que Dios nos ha dado y que tenemos que invertir. La justificación de que es pequeño lo que tenemos para dar es la misma justificación que el empleado vago e irresponsable le dice al Señor para explicar por qué ha enterrado su talento. Es decir, no, es que lo que yo puedo dar es tan pequeño que no lo voy a dar porque es tan irrelevante. ¿Veis? Ese es el error. Eso pequeño que tienes para dar es tan importante como el que tiene un gran don que dar es lo mismo de importante y tú tienes que hacerlo. Todas las personas tenemos que encontrar algo para dar. Hay veces en la vida en la que se puede dar más, dependiendo de las circunstancias que tengas. Hay veces en las que no puedes dar mucho. Hay veces en las que solamente puedes dar tu propio sufrimiento, tu propia debilidad. Es decir, mira Señor, mi sacrificio es esto que estoy pasando y de alguna forma dice Pablo que él completa con su sacrificio lo que falta a la cruz de Cristo. Bueno, pues hay veces que solamente podemos entregar eso, pero siempre podemos entregar algo, aunque nos parezca muy pequeño, muy relevante, muy poco importante. Siempre hay algo, tenemos que encontrar ese algo. Cuando no encontramos algo para dar, para servir a los demás, aunque sea en pequeña medida, es que nuestra vida no está funcionando. Y no hay excusas. No hay excusas. No, yo es que estoy pasando una etapa. Mira, después de una etapa siempre va a venir otra etapa. ¿Vale? O sea, cuando decimos, no, bueno, cuando termine esto entonces daré. ¿Cuándo? No, es que cuando termines eso vendrá otra cosa. Yo lo que observo es que las personas que dan siempre encuentran ocasión de dar. Cuando tienen hijos, cuando están estudiando, cuando están trabajando, cuando tienen poco trabajo, cuando tienen mucho trabajo, cuando se casan, siempre, siempre tienen ocasión de dar. Y las personas que no quieren dar, nunca encuentran el momento para hacerlo. Nunca es el momento adecuado, nunca llega. Y no va a llegar nunca. Porque no es cuestión de momentos, es cuestión de actitud en el corazón. ¿Vale? Esto que digo es muy simple, son cosas muy sencillitas, esto lo entiende cualquiera. Pero son cosas que yo me recuerdo a mí mismo y que quería recordaros hoy, que sentí a recordaros hoy a todos. Todos tenemos que dar mucho a dar poco. ¿Vale? A mis alumnos pequeños, a mí me gusta mucho que dibujen, que se expresen dibujando, porque me parece que la expresión plástica es muy importante. Es tanto tan importante como la oral. Y muchos me dicen, es que yo no sé dibujar. Digo, pues no dibujes, pinta lo que quieras. Digo, lo importante no es hacer las cosas bien o hacerlas mal. Lo importante es hacerlas. Siempre les existe en esto. No te preocupe hacer las cosas mal. Tú haz las cosas. Haz las cosas. Lánzate a hacer las cosas. ¿Vale? Lánzate a hacer. Es que no sé si lo hago bien. Lánzate a hacerlo. Acabarás encontrando tu manera de dar. La mejor. La acabarás encontrando. Prueba. Es que he probado 20 cosas y no me han salido. Sigue probando, porque la vas a encontrar. Porque Dios te la ha dado. Seguro. Pero si te quedas en casa, si no pruebas y tienes miedo, nunca lo harás. Es como en los idiomas. ¿Vale? Los que hablan otro idioma que no es el suyo saben una cosa. La gente que espera hablar perfectamente para empezar a hablar, no hablará nunca. Nunca. No se puede. Siempre vas a cometer errores. Siempre. A no ser que aprendas un idioma, dicen los expertos antes de la pubertad, siempre cometerás errores. Ya nunca vas a aprender a hablar perfectamente. Pero podrás comunicarte sin ningún problema. Podrás entender y podrás ser entendido por lo demás. Bueno, pues esto es igual. Nunca vas a poder desarrollar algo perfectamente, santamente. Nunca. Pero harás bien. Harás bien. Si estás esperando hacerlo perfecto, a ser perfecto, nunca harás nada. Nunca. Nunca aprenderás. ¿Vale? Si tienes miedo a que lo que vas a hacer va a estar mal hecho, nunca harás nada. Te darás en tu casa. Mi madrina, que era una buena mujer, hizo la carrera de magisterio, suspendía bastante. Y ella tenía un dicho que dice, no suspende el que no se examina. Solo suspenden los que se examinan. Los que no se examinan no suspenden nunca. Tampoco aprueban. Bueno, pues esto es igual. Es decir, el dar es ponerse a hacerlo. ¿Vale? Otro aspecto que es importante es... Yo creo que es importante también el saber poner límites en el dar. Jesús, que a veces no tiene tiempo para nada, sí que sabe poner límites. Y en alguna ocasión, también nos dice la palabra de Dios, que se fue a un lugar apartado y descansado. Bien para estar en oración con Dios o bien para descansar con sus discípulos. Yo creo que esto también es muy sabio. ¿Vale? Jean Vanier cuenta en su libro Comunidad, lugar de la cena y fiesta, un testimonio que él tuvo visitando una vez uno de los guetos negros de Chicago. Él se quedó en una comunidad de franciscanos que vivían en un piso, en pleno gueto, un sitio peligroso, difícil. Y él dice en el libro, dice, a mí me llamó mucho la atención el prior de esta comunidad. Dice, este prior obligaba a sus novicios y a sus frailes a comer bien y a dormir un número importante de horas. Y siempre les decía, nuestra opción en este lugar es permanecer. Es fácil dedicar un tiempo o dedicar unos años a los pobres, aprovecharse de la experiencia que hemos adquirido con ellos y después abandonarlos. Pero nosotros hemos venido aquí a permanecer. Y para permanecer hay que saber poner límites y hay que saber cuidarse. Pero claro, para poner límites primero hemos tenido que dar. No podemos poner límites antes de empezar a dar, porque entonces no damos nunca. Es decir, yo a veces tengo la impresión de que, a veces decimos, no, 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 voy a poner límites, tengo que respetarme, tengo que respetarme, voy a poner límites. Pues no has empezado. No has empezado. Primero empieza y luego ya pon límites. Pero sí que es verdad que cuando uno tiene una vida de edad, una vida, tienes que poner límites. Da igual si los demás lo entienden o si no lo entienden. Hay un momento en el que tú debes obediencia solamente a tu conciencia y a Dios. Y nadie tiene derecho a pedirte nada por encima de esos dos límites. Nadie tiene derecho a pedirte algo que Dios no te pide. Y como hemos dicho muchísimas veces, tú sí no tienes ningún valor si no tienes la libertad de decir no. Tú sí no tienes ningún valor si no tienes la libertad de decir no, no puedo, no quiero, no veo que tenga que hacer eso. ¿No? ¿Vale? Finalmente, las cuentas las vas a dar a Dios, no las vas a dar a nadie. El día del juicio te vas a encontrar con el Señor. No va a haber nadie más allí. No va a estar ni tu vecino, ni van a estar tus hermanos de comunidad. No va a haber nadie, va a estar solo el Señor. No, el Señor y tú. Solo vas a tener que darle cuentas a Él. Así que la opinión de los demás, aunque es importante, en ciertos momentos no es definitiva. Sobre todo lo que era de hacer o no hacer algo. ¿Vale? Es importante poner límites. Es importante de vez en cuando saber decir no. Pero para poder saber decir no, primero tenemos que haber sabido decir muchas veces sí. El decir no desde el principio no es poner límites, es no hacer nada. Y hay una diferencia importante entre más cosas. Tenemos que entender también que nuestro... Yo a veces digo que nuestro dar es fragmentario. ¿Qué quiero decir con esto? Es una cosa que pienso últimamente. Lo ideal, lo que todos tenemos en la cabeza es ser muy buenos en algo y poder dedicar toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo a eso. Uno puede decir, pues yo soy muy bueno tocando y entonces yo quiero servir al Señor haciendo solamente eso y voy a hacer lo posible por hacer solo eso y servir plenamente y estar plenamente disponible para hacer eso toda mi vida. Pero yo no sé por qué no suele ser así. O yo predico muy bien y yo quiero ser un gran predicador y yo lo que quiero hacer es solamente predicar y evangelizar y recorrer los cinco continentes predicando y dedicar todas mis fuerzas a esto que es lo que a mí se me da mejor y tal. Igual. Hay gente que lo puede hacer, como Billy Graham, pero poca gente más lo puede hacer. Yo no he visto mucha gente que al final, la mayor parte de las personas no podemos dar exclusivamente en aquello que se nos da mejor o en aquello que produce más bendición. No. ¿Por qué? No sé. Más bien parece que damos en eso, pero también tenemos que dar en otras cosas. A veces tenemos que barrer, a veces tenemos que no sé qué, a veces tenemos que no sé cuánto. Yo recuerdo una vez una persona que decía oye, yo no puedo recoger las mesas porque yo soy músico. No, 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 ¿veis? No. Es que yo soy responsable, no puedo barrer. Es que yo soy profeta, no puedo perder el tiempo hablando con no sé qué. No, así no es. Eso no es. Más bien, yo creo que a veces Dios nos pide pocas cosas. A veces uno se pregunta, pero ¿qué hago yo haciendo esto? Si esto no es lo mío, si yo no valgo para esto, si no me gusta hacerlo, si no es lo que yo quiero hacer, ¿por qué tengo que hacer yo esto ahora? Porque es así, yo no sé por qué, pero es así. Damos fragmentadamente, damos a veces donde no queremos dar. Es como si Dios quisiera, no sé, en la China de Mao Zedong todos los profesores universitarios tenían que ir una temporada a cuidar cerdos a las granjas. Yo no sé si era una buena idea o no, pero yo creo que era bastante buena, porque no se enseña igual. No se enseña igual. ¿Vale? Hay quien decía, a los obispos les vendría muy bien cada X tiempo ocuparse de una parroquia pequeña. Puede ser, puede ser. Cambiar. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer. A veces tenemos que servir de maneras que no queremos servir, de maneras que se nos dan mal en lugares en los que no nos sentimos bien, en los que no nos sentimos seguros de nosotros mismos, ¿no? En esos ministerios, en esos aspectos que dominamos mejor, o que contribuyen a nuestra gloria personal. Pero Dios nos pide esto. Yo es una experiencia que también creo que es muy corriente. Y creo que en el fondo es buena. No hay que quemarse por vivir una experiencia de edad fragmentada o bueno o no perfecta, ¿no? Muchas veces, pues, en la vida haces lo que puedes. En la vida haces lo que puedes. Yo me doy cuenta de que cuando somos jóvenes todos tenemos grandes expectativas en el Señor, pero al final nuestra vida es lo que es y tenemos que servir, pues, allá donde Dios nos pone, sin perder ninguna oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y la última cuestión que quiere decir es que tenemos que aprender a hablar agregativamente. A ver, ¿qué significa esto? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto, ¿no? Si yo cojo, si yo tengo una hoguera y tengo mil litros de agua e intento apagar la hoguera gota a gota con esos mil litros de agua, digo, una hoguera potente y mantenida, y le voy echando los 20.000 litros de agua con cuentagotas, los mil litros de agua no serán capaces de apagar la hoguera. Si los voy echando gota a gota. Si los echo todos a la vez, por supuesto. La cantidad de agua es la misma, pero la capacidad no. No me gusta nada emplear términos militares, para nada, pero es que este se aplica muy bien. Los militares hablan de la potencia de fuego. La potencia de fuego es la capacidad de concentrar fuego, actillería, misiles o lo que sea, en un punto de término. No es lo mismo disparar 20 cañones en 20 kilómetros, que disparar los 20 cañones en 500 metros. No es lo mismo, la potencia de fuego no es igual. Es mucho más efectivo concentrarla. Bueno, pues esto es igual. Yo creo que el dar, cuando se hace comunitariamente, siempre vuelvo a lo mismo, es mucho más efectivo que cuando se hace individualmente. Hay gente que dice, no, bueno, es que yo ya doy, ¿no? Yo ya doy por mi cuenta, yo ya hago por mi cuenta. Pero es que cuando haces por tu cuenta, el impacto de lo que tú haces es mucho menor. No solamente a nivel práctico, yo creo que a nivel espiritual también, no sé por qué. Creo que cuando las personas se juntan para dar, para... El otro día, ayer, 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 Mi alimento espiritual, en buena medida, viene de YouTube. Entro en determinadas páginas de internet y, bueno, me gusta ver reuniones de oración de otras comunidades, iglesias, etc. Entra y escuchar predicaciones. A mí me gusta mucho escuchar predicaciones. Y ayer estaba viendo un culto de una comunidad de Atlanta, en Estados Unidos. Y, bueno, en un momento de la reunión, mucho logrado, habían puesto un sofá y una chica presentadora llamaba a tres mujeres que llevaban el Ministerio del Servicio en la comunidad. Y les hacía una entrevista a las tres mujeres. Todo muy bien hecho, ¿eh? Y, bueno, genial, ¿no? Porque la primera decía, bueno, pues mira, nosotros tenemos un sistema de... de beneficencia, digamos, para una serie de pueblos del norte de Atlanta. Y, bueno, pues dice, a veces tenemos más dinero, a veces menos, pero lo que hacemos es intentar pagar la luz, intentar pagar el alquiler. Ella decía, una de cada diez familias que nos vienen no tiene en dónde vivir. Una de cada diez. Dice, a veces lo hacemos todo entrampado. Dice, porque a veces es mantener el alquiler un mes más, ¿no? No hay dinero. Bueno, pues vamos a hablar, a ver cómo lo conseguimos, ¿no? Dice, pero lo vamos consiguiendo. Lo vamos consiguiendo. Vamos repartiendo alimentos, vamos repartiendo ropa, ¿eh? Y vamos, bueno, pues ayudando en las necesidades más importantes de la gente que viene. Y luego preguntaban a otra chica. Dice, bueno, aquí está fulanita que ahora está trabajando con nosotros pero que va a contar su testimonio. Y la chica decía, mira, yo soy madre soltera. Era una chica de color, como de unos cuarenta años o así. Dice, yo soy madre soltera. Dice, con la crisis del 2008, dice, perdí mi trabajo. Y tenía una hija. Dice, bueno, lo pasamos muy mal. Dice, perdimos la casa. Y, bueno, hubo momentos de grandísima necesidad. Y entonces conocimos a esta comunidad que empezó a ayudarnos, ¿no? Dice, en ese momento mi hija, que era adolescente, estaba tremendamente desmoralizada, tremendamente. Dice, no querían ir al colegio ni nada, ¿no? Porque sentíamos que lo habíamos perdido todo. Y entonces conocimos a esta gente. Y esta gente, bueno, pues, poco a poco empezó a ayudarnos. Primero con cosas como muy materiales, muy elementales. Después dándonos apoyo y tal. Y la mujer, bueno, pues, al final, muy emocionada. Decía, mira, hoy lo que puedo decir es que, gracias a programas de ayuda que la comunidad nos ha dado y, bueno, pues, a la obtención de becas y tal, mi hija está en tercer año de universidad. O sea, era como muy emocionante, ¿no? Hasta a mí me transmite la emoción, ¿no? Porque digo, tú fíjate, bueno, esa comunidad es mucho más grande que la nuestra, ¿eh? Por supuesto. Pero yo pensaba, digo, tú fíjate cuánto bien, cuánto bien, ¿eh? Pueden hacer unos cristianos que, sin depender del gobierno, la sociedad americana es mucho menos dependiente del gobierno que aquí, es decir, que la gente está acostumbrada a buscarse la vida, ¿eh? Pero ¿cuánto pueden unos cristianos que deciden, bueno, ayudar a los demás, no? Que se organizan, que organizan... ¡Joy! No sé, terminaba de ver la entrevista a las tres como muy edificado, muy bien, ¿no? Pero qué chulo. Es muy inspirador realmente. Bueno, pues, es un poco lo que yo os quería transmitir, ¿no? Este sentido de la oportunidad, de lo que el Señor nos pide, de cómo podemos, aunque seamos poca cosa, marcar la diferencia, impactar, influir en este mundo, ¿no? Este mundo que está tan problematizado. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? No tenemos que esperar a que los políticos resuelvan nada, ¿no? No dependemos de ellos a este nivel. Tenemos mucha iniciativa y yo creo que podemos aprovecharla si somos conscientes de esto y sabemos trabajar juntos en comunidad, ¿no? Bajo la dirección del Señor. Amén. 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 Amén.